Bueno, les hago este video para hacer algunas aclaraciones acerca de los vaporizadores de termosifón. Hasta ahora lo que tienen es un video de la explicación de la resolución de un vaporizador Kettle. Y bueno, quiero sacar algunas dudas acerca de este otro tipo de vaporizadores. Primero que nada, decirles que el vaporizador en sí, el cálculo o el objetivo del cálculo es el mismo que veníamos viendo. Porque yo noto que tienen como un cierto miedo estos equipos o que no lo logré explicar bien, no se logró entender bien hasta el momento. Bueno, al principio del curso nosotros vimos que un intercambiador de calor se clasificaba como tal porque era una corriente que necesitaba tomar calor o ceder calor, o calentarse o enfriarse, y en dicho proceso no sufría ningún cambio de estado. Las corrientes que están involucradas en lo que se define como un intercambiador de calor, propiamente dicho, no tienen un cambio de fase. Entonces, en ese caso, las ecuaciones de U por A por delta T y MCP delta T aplicaban ambas. Nosotros iniciábamos el cálculo seguramente calculando el Q a través del MCP delta T. ¿Qué pasa? En este caso, en este otro tipo de equipos, en los vaporizadores, o también en los condensadores, por supuesto, como lo que sucede es un cambio de fase, no puedo aplicar el cálculo de MCP delta T, precisamente porque eso se aplica a una corriente en la cual no hay un cambio de estado. Pero, en definitiva, lo que necesito calcular en este tipo de intercambiadores es lo mismo, lo que necesito calcular es el Q igual a U por A por delta T. Lo que va a cambiar, entonces, va a ser la forma en que llegamos a calcular inicialmente ese Q. ¿Cómo puedo calcular el Q en este tipo de equipos? Bueno, acá sí, yo lo asemejo, lo comparo con lo que les expliqué anteriormente de evaporadores, ¿sí? O sea, una forma que tengo para calcular el calor que la corriente de procesos, en este caso, va a tomar, ¿sí? Para poder evaporarse, para cumplir con la función del vaporizador, ese calor lo puedo calcular a través de un balance de energía, ¿sí? Lo puedo calcular a través del cálculo de las entalpías, o de la diferencia de entalpías entre la corriente de salida y la corriente de entrada al equipo, ¿sí? Entonces, la diferencia de entalpías entre la corriente de salida y la corriente de entrada me va a dar como resultado el Q, que antes, en intercambiadores de calor, ese Q, para calcular la diferencia de entalpías, no lo hacíamos así, sino que directamente podíamos aplicar la fórmula del Q igual a U, al MCP delta T. Entonces, teniendo la temperatura de entrada y de salida de la corriente, sabiendo su caudal o su masa, y conociendo o calculando su CP, su capacidad calorífica, sacábamos directamente el calor. En este caso, no podemos hacerlo a través de esa fórmula, entonces vamos a hacer un delta de entalpías. Esa es la gran diferencia entre este equipo en el cual hay un cambio de fase y un intercambiador de calor en sí. Y el cálculo, la complejidad que ustedes van a ver en el cálculo de un vaporizador va apuntado a eso. ¿Por qué? Porque si bien en la entrada del equipo voy a tener principalmente líquido, a la salida del equipo, como su función es precisamente generar vapor, voy a tener una mezcla de líquido y vapor, y entonces, para calcular la entalpía, voy a tener que calcular propiedades de mezcla. Entonces, la complejidad del cálculo viene dada mayoritariamente por eso. Pero para que se entienda, lo único que estoy haciendo es un delta, calcular el delta de entalpía entre la corriente de entrada y la corriente de salida. Bien, dicho esto, ¿qué diferencia hay entre este tipo de vaporizadores, que son vaporizadores termosifones, en este caso es el horizontal, y luego también tenemos el cálculo del termosifón vertical, con respecto al vaporizador anterior que les hice un video, que es el kettle. Recuerden que el kettle, si repasaron el teórico, el kettle es un equipo que es algo así como una olla hervidora, donde el líquido está acumulado en ese recipiente, y a medida que genera vapor por el intercambio de calor con una corriente calefactora, ese vapor va a retornar a la torre. En este caso, en el caso de los termosifones, lo que ocurre es que hay constantemente un pasaje de fluido a través del equipo por este fenómeno de termosifón, por la diferencia de presiones que ejerce el líquido de fondo de la torre versus la entrada y la vaporización de la corriente una vez que regresa al equipo. Entonces, el cálculo no se efectúa de la misma forma porque el equipo es diferente. En el otro yo tengo un líquido hirviendo, y a partir de que ese líquido va hirviendo, se genera el vapor, y no existe constantemente una circulación de fluido para la generación de vapor. Entonces, yendo al cálculo específicamente, lo que va a ocurrir en este tipo de equipos, en los termosifones, es que como necesito una cierta altura de líquido para que genere esa presión para la circulación del fluido a través del equipo, no tengo en consideración esta altura de líquido, pero en un termosifón es muy importante. Entonces, en el inicio del cálculo van a ver que ustedes una de las primeras cosas que hacen es calcular precisamente cuál es esa presión que ejerce el líquido por encima de la altura de entrada del equipo para conocer en qué condiciones se encuentran en la mezcla de ingreso al intercambiador o al vaporizador. ¿Por qué? Porque seguramente lo que siempre ocurre en un termosifón es que como necesita una altura de líquido para generar la circulación del fluido, este líquido ejerce una presión de manera que la condición de la corriente de entrada a este equipo va a estar un poco más alejada del punto burbuja que para un kettle. O sea, lo que va a ocurrir es que seguramente estoy en un punto de subenfriamiento en el ingreso del vaporizador versus el equipo anterior. ¿Por qué? Porque tengo toda la presión del líquido ejerciendo sobre esta corriente de entrada al intercambiador. Entonces voy a estar voy a tener seguramente un pequeño intérvalo en el cual necesito darle calor para llegar al punto en el que esa corriente va a empezar a evaporarse. Entonces voy a tener un pequeño intérvalo de la corriente que está subenfriada. Eso principalmente va a ser la diferencia en ambos equipos. Entonces por eso es que se hace este cálculo de cómo influye esa altura en las condiciones de ingreso de la corriente al vaporizador. Pero luego en el resto del cálculo el concepto es el mismo. Lo que voy a hacer a partir de ese punto es voy a dividir en intervalos como en este caso no voy a estar entrando a la temperatura del punto burbuja sino que voy a estar entrando a una temperatura un poco inferior debido a la presencia de este líquido a la presión que ejerce. Entonces seguramente el intervalo me conviene dividirlo entre la temperatura de entrada la temperatura del punto burbuja y luego puedo hacer algún intervalo más en el medio hasta la temperatura de salida. ¿Por qué hago estos intervalos? Recuerden que es para calcular mejor las propiedades de manera de manera que pueda calcular mejor este calor. Porque lo que quiero hacer recuerden es el cálculo de las entalpías de entrada y salida para poder calcular el calor. Lo que antes hacía con el MSP delta T. Entonces el objetivo de todo el cálculo inicial es calcular las entalpías. El cálculo en el caso de los termosifones se tiene en cuenta esta altura de líquido para iniciar el cálculo y para saber realmente a qué temperatura ingresa la corriente en qué condiciones ingresa la corriente al vaporizador y luego voy a dividir en intervalos en este caso seguramente voy a necesitar intervalos que vayan desde subenfriado a temperatura de burbuja y luego hacer uno o dos intervalos más de acuerdo al tiempo cuanto más intervalos haga se supone que voy a estar más cerca de un cálculo más preciso. Bien, estas aclaraciones quería hacer con respecto a este equipo para que tengan en cuenta a la hora del cálculo. Creo que el resto debería estar bastante claro. Ah, otra consideración que tienen que tener en cuenta en este caso pero creo que está bastante bien explicado en el ejercicio es cómo se toma el dato entonces de caudal de entrada al equipo. ¿Qué pasa? En un kettle yo voy a tener la salida de la torre y luego desde el equipo que es un hervidero va a salir el producto y una parte de lo que entra a ese hervidero se va a evaporar y va a volver a la torre. En este caso lo que pasa es que desde el último plato de la columna va a caer todo el líquido que se produce en ese último plato una parte se va a ir como producto y otra parte va a ir a la recirculación a través del vaporizador. Entonces el dato que seguramente yo tengo desde procesos va a ser cuánto es el flujo cuánto es el caudal que sale de ese plato. Entonces en función de ese caudal sabiendo cuánta va a ser la vaporización que quiero lograr en este equipo o fijándola nosotros lo podemos fijar a ese dato entre un 25 un 30% un 35% como máximo entonces en función de eso voy a poder calcular realmente cuánto es la cantidad de líquido que está entrando el equipo. Entonces lo primero que tienen que hacer es entender bien este diagrama hacer un pequeño son dos o tres cálculos para digamos un pequeño balance de masa para conocer realmente cuál es la la masa o el caudal que ingresa al equipo que quiero calcular. Entonces seguramente el dato que tienen en el inicio del problema va a ser precisamente como dice acá fíjense que con este dato luego ustedes van a poder calcular cuál va a ser verdaderamente el ingreso al vaporizador. creo que con estas acotaciones ya van a tener clara la forma de resolución del equipo pero por supuesto que me pueden hacer todas las consultas que necesiten. Vamos a cortar por acá. Gracias. Gracias.